Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo informativo, a un vídeo donde os voy a explicar varias cosas que muchos de vosotros me habéis pedido que hiciese un vídeo hablando sobre todo lo nuevo que va a venir en este caso para este año 6 que queda muy poco para que empiece todo lo nuevo, como digo, decimos adiós al año 5, decimos adiós a esta temporada de Aruni y decimos adiós, como digo, al año 5 porque ya en 4 días escasos, el 16 de marzo empieza Crimson Heads, la primera temporada, la primera season de este año 6 y con ella vienen muchas novedades, entre ellas la que voy a comentar el día de hoy, así que ya sabéis que bueno, un like y una secreción se agradece muchísimo, estaréis viendo una partida rápida en el mapa de casa de fondo simplemente pues para que tengáis algo de fondo y no estéis pues solamente viendo a mí, aunque yo que sé, estoy este tipo de vídeos pues me gusta también para hacerlos tipo, yo que sé, estás haciendo algo pues mientras cocinan, mientras hacen los deberes, pues mira, me dejas ahí de fondo, me escuchas, que es bastante interesante lo que voy a decir y mira, pues ahí metíais de fondo, ¿vale? Así que como digo, pues dejo ahí esa partida en el mapa de casa que fue un poquito extraña, las cosas como son, pero bueno, lo que voy comentando, básicamente empieza el año 6, el 16 de marzo, en cuestión de 4 días tenemos ya la primera temporada de este nuevo año llamada Crimson Haste, una cosa muy importante que muchos de vosotros me habéis preguntado y vengo a explicaros el día de hoy, es que básicamente ya van a dejar de existir los Gear Pass, una cosa que no pregunté aquí, desde aquí os pedido perdón, es que no sé si van a dar las recompensas en este caso que daban cuando te comprabas el Gear Pass, ahora cuando te compres el Battle Pass, así que no tengo ni idea porque sí, amigos y amigas, desaparece el Gear Pass, pero aparece el Battle Pass, un Battle Pass normal y corriente que tenemos y que hemos tenido y que, joder, llevamos teniendo bastante, bastantes meses atrás, hemos tenido ya 3 nuevos Battle Pass, se viene el cuarto al inicio de Season, eso ya os lo adelanto, básicamente porque el Gear Pass ya va a dejar de existir, ese 6 que te sale en el menú cuando te compras el Gear Pass, que te da no sé cuántos créditos 0 y 6, que te da todos los personajes del año completo, una skin, un amuleto, etc, etc, eso ya no va a estar en el juego, eso lo van a quitar y ahora, en este caso, lo convalida el Battle Pass que tenemos a día de hoy. ¿Qué significa todo esto? Básicamente que cuando tú te compres el Battle Pass, lo que a nosotros nos dijeron y que tuve que haber preguntado básicamente porque no sé si las recompensas, como digo, que nos daban con el Gear Pass, el tema de los créditos y demás, nos lo darán ahora con el tema del Battle Pass, aunque, joder, cuando compramos un Battle Pass Premium, dentro de ese Battle Pass Premium, hay un montón de skins, hay un montón de amuletos, hay un montón de créditos R6 y hay un montón de cosas, la verdad, pero básicamente es eso, ¿vale? Cuando tú compres, hay dos tipos de Battle Pass, está el Battle Pass gratuito, ¿vale? Que no tienes que hacer nada y luego está el Battle Pass Premium, el Gear Pass pasa a formar parte del Battle Pass, ya no tenemos más Gear Pass, en este caso en R6, así que con que te compres un Battle Pass Premium, que a día de hoy, no sé, en este caso, si en un futuro le subirán el precio, pero a día de hoy te cuesta 10 dólares, con que te compres el Battle Pass Premium tendrás el operador de esa temporada, tendrás el operador que haya salido en esa season, es decir, si tú te compres el Battle Pass Premium de Crimson Haste, tendrás al operador Flores, al operador atacante, como digo, nuevo que ha salido para esta operación, con Crimson Haste, este ladrón argentino, pues como digo, lo podréis desbloquear comprándoos el Battle Pass Premium, esto es una cosa de novedad, básicamente, esto nunca antes lo hemos tenido, y la verdad que es bastante, bastante curioso, porque ya, todo lo que había, todo lo que te proporcionaba el Gear Pass, que realmente lo más importante es que te daba todos los personajes, que es que gustaba 20 euros, si mal no recuerdo, el Gear Pass, corregirme si me equivoco, abajo en los comentarios, que gustaba 20 euros, el Gear Pass, y te daba todos los operadores de todo el año al completo una semana antes, eso se va a seguir manteniendo, o eso nos dijeron a nosotros, y como digo, pues te daban que si créditos R6, si mal no me equivoco, corregirme como digo en los comentarios, creo que te daban entre 500 y 700 créditos R6, cuando te comprabas el Gear Pass de ese año, te daban un 20% de rebajas en la tienda, te daban una skin de temporada exclusiva de ese Gear Pass, te daban un amuleto y te daban bastantes, bastantes, bastantes cosillas, ¿no? Como digo, te he dicho tres veces bastantes, bueno, esto es de locos, ¿eh? Y bueno, simplemente eso, muchos de vosotros me habréis explicado, básicamente va a ser eso, supongo que lo harán por temporada, porque lógicamente un Battle Pass dura tres meses, como mucho, ¿vale? Dura, hay un Battle Pass por temporada, así que lo más seguro es que tengamos, pues como digo, ese Battle Pass por temporada, y si queremos, o si queréis, mejor dicho, tener el operador antes, tenerlo, el, tener el operador gratis, ¿no? Que en este caso, si compras el Battle Pass Premium de esta operación, Crimson Heast, tendrás a flores gratis, sin que te cueste nada, lo tendrás absolutamente gratis en cuando compres el Battle Pass Premium, como digo, entonces, pues yo creo que lo harán, eh, algo así, ¿no? Y todas las recompensas que en este caso, pues había en el Gear Pass, las quitarán al completo, el Gear Pass desaparecerá, pero como digo, pues las convalidan con las recompensas que ya tiene el Battle Pass Premium de por sí. A ver, si queréis que os dé una opinión de todo esto, yo creo que os sale rentable, básicamente porque si sois personas que jugáis bastante al juego, yo siempre he dicho lo mismo, si eres una persona que juega bastante al juego, que te gusta el juego, déjate dinero, ¿por qué no? Quiero decir, joder, un dinero de tu santo, un dinero que te ha dado tu padre a la semana porque tienes una paga, porque eres un buen hijo o te has comportado de puta madre, lo que sea, yo que sé, le queréis meter 10 pavos a la R6 y te compras el Battle Pass y tienes el operador de esa Season, adelante, porque aparte del operador desde el inicio de temporada, también vas a tener mínimo 100 niveles, que es como el Battle Pass que tenemos a día de hoy, no sé si ha acabado ya, pero básicamente el último Battle Pass que tuvimos en esta temporada fueron 3 niveles, iba a decir, son 100 niveles, ¿vale? y el Battle Pass de esta anterior temporada, esta temporada que tenemos a día de hoy, duró 3 meses, quiero decir, este Battle Pass duró 3 meses, ha sido el Battle Pass que más ha durado y el Battle Pass que más niveles ha tenido, no descartemos en un futuro que metan incluso más niveles, no lo creo, a lo mejor se columpian y meten 150 niveles, no lo sé, podría ser perfectamente, pero de momento yo solamente os puedo decir de que ahora el Battle Pass desaparece y, pues bueno, lo convalida el Battle Pass Premium que supongo que lo pondrán más barato, como siempre, 10 dólares y como digo, todo lo que te da el Battle Pass ahora te lo va a dar el Battle Pass que lo más importante, pues es el personaje y, lógicamente, dentro habrán, pues, créditos, amuletos, skins y más cosillas, ¿no? Así que, como digo, ya sabéis que, bueno, un like o una suscripción se agradece muchísimo. ¿Tenéis hype por la nueva temporada? Dejádmelo abajo en los comentarios. ¡Empieza ya! ¡Sí que empieza en 4 días! ¡El 16 de Marzo! 16 de Marzo estaremos en directo, así que todo el mundo atento porque se viene muy buen contenido de calidad del canal, se viene un contenido muy, pero que muy bueno. Ahora estoy más del 100% centrado con el canal, estoy cambiando cosas, estoy haciendo cambios, básicamente porque ahora he tenido un poquito más de tiempo porque he acabado el tema de los estudios, así que, como digo, voy a estar al 200% ahora con el canal, así que ahora todo el mundo es suscrito. Ya sabéis que un like o una suscripción se agradece muchísimo, activad la campanita si os molan el R6 cojones y yo que sé, es un juego, es vuestro juego favorito. Ya no os digo que veáis los tres, los dos vídeos que subo en ese día, sino que veáis los vídeos que más os interesen, pero que los veáis, a lo que me refiero, con que a diario saco contenido, yo creo, muy interesante en base de gameplays, reaccionándoos, yo que sé, donde podéis también vosotros aportar bastantes ideas, ¿no? Que la verdad que se agradece muchísimo y como digo, pues joder, yo creo que este contenido, este tipo de contenido, a mí personalmente me gusta muchísimo porque muchos de vosotros estáis un poquito desinformados a la hora con todo lo que va a venir, ¿no? En este caso, para el año 6, así que espero que os haya gustado este vídeo y estará saliendo, bueno, habrá salido ya en el vídeo una lista de reproducción donde tenéis todos los vídeos, todo lo nuevo que va a venir para esta operación. Crimson Heist, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabes que bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo y nada, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis, os compraréis el Battle Pass, gente, yo me lo voy a comprar esto, instantáneo, quiero decir, aunque fíjate que no juego mucho a R6 últimamente, incluso sortearé alguno que otro, no os preocupéis porque si no puedas comprarlo o lo que sea, simplemente lo sortearé en un futuro, no os preocupéis, el día 16 tendréis sorteos, a partir del día 16 empezaré con los directos, con los sorteos, no os preocupéis porque como digo, si no tienes para un Battle Pass lo sortearé a partir del día 16, así que como digo, todo el mundo atento, un placer como siempre y nada, vamos a ver cómo acaba esta ronda y esta partida porque la verdad, que vaya partida tú, madre de Dios tú, no, claro, yo esta suerte no la tengo, yo soy un parguela, quiero decir, yo intento hacer lo que hace el Sledge y me pegan 50, hostias, y muero 50 veces, sé todo lo que hay gente, pero bueno, este es el juego que jugamos, la verdad que, sinceramente, estoy muy motivado últimamente, así que, como digo, pues eso, daros las gracias por todo el apoyo, gente, mañana más, supongo que, no sé, a lo mejor subo incluso tres vídeos hoy, espero que os haya molado este, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción, se agradece, ya lo he hecho 50.000 veces, tenéis otro vídeo subido ya al canal el día de hoy, así que nada, un placer, y nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!